Este congresista dijo que el niño costero era un castigo divino por el enfoque de género y hoy es presidente de la Comisión de Educación en el Congreso. Usted está convencido que es así, que es un castigo divino. Yo estoy convencido en que es como una disciplina que Dios nos manda. Tres meses antes de que jurara como congresista, fue citado por una fiscalía de Arequipa para que rinda su testimonio por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y usurpación agravada. La fiscalía nunca recibió sus declaraciones. ¿Qué historia hay detrás de esta denuncia? Desde el 2011, Eldras Medina se disputa en el Poder Judicial una casa con el ciudadano León Pacheca. Ningún juzgado le ha dado la razón, por lo que la vivienda sigue en litigio. León vive ahí porque es el primer comprador. En julio del 2020, León Pacheca sufrió tres ataques. Solo en una ocasión logró que la policía detenga a dos sujetos que pintaban la fachada de la casa en litigio. En la comisaría, ambos se identificaron como Paul Bols Oporto y William Surtado. Según la denuncia en la fiscalía, Paul Bols Oporto dijo que Medina lo envió. Mediante una carta de rectificación a Huayca, Eldras Medina negó haberlo enviado. Sin embargo, lo contrató en su despacho como auxiliar. Días después de que levantaron el acta en la policía, rociaron gasolina alrededor de toda la casa donde se encontraba León. Dos testigos contaron que vieron a dos hombres huyendo en un auto. La defensa legal de León presume que el parlamentario estaría detrás de todo esto. Eldras Medina pidió a Huayca que lo llamemos a una hora determinada para explicar sus descargos. Sin embargo, no volvió a atendernos. ¿Pogresista Medina? Sí, aparte bien. ¿Qué tal? Les saluda Nicole León, soy periodista de investigación de Huayca. He llamado para consultarle acerca de la denuncia por usurpación agravada y tentativa de emisión en su contra. Si Medina no asiste a la próxima citación, la Fiscalía puede tomar dos caminos. No tomar en cuenta sus declaraciones u ordenar a la policía que lo arresten y lo lleven a la sede fiscal. La inmunidad parlamentaria no impide que lo investiguen. ¿Qué pasará con el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso?